Nos creíamos invencibles. Los señores de hierro. Juramos proteger la última ciudad a toda costa. Algunos dieron su vida por esa promesa. Ahora, solo quedo yo. Únete a mí. Es hora de vengar a mis hermanos y hermanas. Demuestra tu valía. Y los señores de hierro se alzarán de nuevo. ¡Gracias! 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 Después del colapso, no había guardianes en el mundo. Solo había señores de hierro. Inmortales, sin miedo, luchamos para proteger a los supervivientes de una era gloriosa. No luchábamos solo para recuperar la gloria perdida. Los señores de hierro querían un futuro para la humanidad. ¡Ejeral! ¡Gracias! 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 Murieron los señores de hierro. Para eso, tendrías que haber estado allí. Para presenciarlo. Para recordarlo. Para entender que hasta los héroes mueren. Y que sobrevivir no siempre significa ganar. Ahora soy el único centinela y mi vigilia es eterna. Hasta el día en el que ese mal despierte de nuevo. Los señores de hierro ya no están. Pero la lucha está lejos de terminar. La casa de los demonios ha resurgido. Están hurgando en los centros de investigación de la edad de oro. Esto no es un simple saqueo. Es una misión. Al principio a la vanguardia no le preocupaba esto. No hasta que los demonios decidieron instalarse de nuevo en el cosmódromo. Los demonios están desplazando numerosos recursos a un área que lleva siglos en la oscuridad. Quizá parece lo normal en nuestro oficio. Pero... Lo más intrigante de todo esto es que el mismísimo Saladino ha dejado el estandarte de hierro para encargarse personalmente de la situación. Pero en vez de ir al cosmódromo, Saladino quiere que investiguemos un observatorio abandonado en las montañas. Muy raro. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un sirviente! ¡Un momento! ¿Sepix Prime? Creía que ya lo habíamos matado. Hay algo raro en las lecturas de energía. No es de los caídos, pero está regenerándose. ¿Regenerándose, dices? ¡Mata a Sepix! ¡Mátalo ya! Si ese sirviente es lo que creo que es, las puertas del templo no bastarán para contenerlo. ¡Debes destruirlo inmediatamente! ¡No permitas que Sepix entre en el templo! ¡Front land! ¡Debes destruirlo! ¡No permitas que S крас subscribing! ¡Alevar!! ¡Suscríbete! Los lobos viejos también muerden Shiro, ¿cuál es tu posición? Estoy sobrevolando el área para comprobar que esté despejada Muy bien hecho El templo está a salvo Ahora podemos Shiro, localígolo He detectado, espera Múltiples impactos en la muralla en el sector 17 Están atacando la red de ascensores Saben dónde está la SIVA Oye, ve al cosmódromo ahora Si Sepik se escapa, los caídos no serán el único problema